¡Atenti, Ecuador, atenti! Todos tienen perro muerto. Todos. ¡Ale, p***, tíjole de puta! Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Soy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del turno. ¡Yo soy el que mejor juega! ¿Cuántas veces no lo golié? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con la bata. ¡La única y verdadera cadena nacional y mundial! Ricardo, Sebastián Becasese son grandes entrenadores. Son entrenadores con experiencia en selección. Candidatos idóneos a ser seleccionadores de cualquier selección sudamericana. Pero no hay nadie delante ni detrás. Pero no hay nadie delante ni detrás. ¡Llegó la alegría! ¡Llegó tu papá! ¡Llegó tu papá! ¡Gran abrazo! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Arranca una nueva semana de labores aquí en Esto es Fútbol y en nuestro canal Marca 90. Nuestro canal que en YouTube aglutina más y más y más y más seguidores cada día. Gracias de verdad por la preferencia, por la acogida y por estar siempre con nosotros porque nos ven para gozar, nos ven para criticar, nos ven para sufrir, nos ven para patalear. Pero nos ven, lo importante es que nos ven. Ya si te gusta o no te gusta, hermano, ese es tu problema. Ese es tu problema. Tú tienes que ser feliz con lo que tú creas que te hace feliz. No informas nada ya. ¡Tú cállate también! Déjame saludar que estamos empezando la semana. ¡Este fútbol se viene, se viene el programa terapéutico, el programa que te da alegría, el programa que te entretiene, que te divierte y mucho más. Así somos nosotros, así somos nosotros, al natural, como nos gusta hacer aquí en esta ronda de compañeros, colegas y amigos sobre todo, donde conversamos, analizamos y debatimos de lo que tanto nos gusta como es el fútbol. Voy a saludar con mis compañeros de inmediato. Bueno, vamos, sí va a estar Esteban Gávila, ¿no? Estebita, ahí está. ¡Tarda, Juventus! ¡Ese no es! 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 ¡No, no es! ¡Ese es palestino! ¡El de allá es! Ese hijo de Yacera Arafat. ¿Yacera? Es verdad. Hijo de Yacera Arafat con esas gafas. Y Yacera Arafat, sabe... Y sabe, a ver, Esteban, Yacera Arafat decía, en una entrevista que le hace Oriana Falache, entrevista con Historia, y le decía, ¿y por qué usted usa esas gafas oscuras? El pañuelo se supone, ¿no?, que es parte de la vestimenta de la religión. Y él dice, es porque yo a veces descanso para que nadie se dé cuenta y siempre piense que yo estoy alerta, el enemigo. Dice, ¿y usted por qué no se ha casado? Porque también lo tildaban de otra cosa, de Yacera Arafat. Y decía, porque yo estoy casado con mi pueblo. Pero es la pinta de Yacera Arafat. Claro. Bueno, no es Yacera Arafat, él es Esteban Gávila. Pero ¿dónde está? ¿Está en Quito o en la Franja de Gaza? Está en Libia. ¡En la Gata Teresa! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Abrazos, Esteban. Buenas noches. ¡El odiador de Quito! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Disculpen las gafas, pero es día de colores grises. No estamos para poder ver toda la amplitud del panorama hoy día. No es porque perdió liga, señor Sanchez. ¡Está chuchá! ¡Quimio hoy! Si quiere pasar por ahí, vamos a empezar. Oiga, usted está al revés. Era la noche blanca, pero al mediodía. Este programa es en la noche, y usted está con gafas que debe ser desde el mediodía. ¡Está al revés! ¡Madre noche! No. A ver, ayer, el fútbol quiteño le dio una lección al fútbol del país. ¿Eh? ¡Habló! Le llenó la Casa Blanca y se ratificó que el horario tradicional del fútbol, la que es la capital de la República, es el domingo a las 12 y media de la mañana. ¿Qué apoyo en eso? Si alguien tiene algún estudio real sobre el efecto que tienen los rayos de sol sobre la práctica activa del deporte, práctica activa sostenida durante años, es decir, los jugadores profesionales, qué incidencia tienen de enfermedades relacionadas con los rayos ultravioletas, que lo muestren. Pero si afecta a mí, perdónenme que me metan en su saludo, pero si afecta. Pero mientras aquello no exista, mientras no se pueda deducir que... ¿Qué quiere que haya... ¿Que pase algo malo? Maestro, cállate, chucha, cállate. Exacto. La presencia... Calladito. Que a partir de la presencia de los rayos de sol existe la propensión así frontal y abierta de una enfermedad, eso no lo ha demostrado nadie. Acá en Quito se tiene que jugar a las 12 y media del día. Y le doy una idea a Liga Pro, idea gratis. No suelo dar consejos gratis, yo cobro caro por los consejos y por las... Pongan los partidos en Quito a las primeras fechas a las 12 y media de la mañana y van a ver cómo la gente se vuelca a los estadios. A ver el partido que sea. Vayan y tomen esa medida más allá de lo que diga la televisión. Nos quitaron la posibilidad de ver el fútbol como siempre lo vimos, pero ayer felicitaciones a la gente de Liga o a gente de Liga porque no hubo público visitante, ojo. Y si había público visitante hubiera sido una locura de ese partido. Un partido que por lo demás tuvo cambios, tuvo variantes que poco dejan para el análisis más allá de un triunfo que para el Nacional sirve para empezar bien la temporada. Sobre la noche amarilla, qué buenos los streamers, qué buenos los cientos de miles de views, qué bueno la transmisión desde el banco, pero te roban el VAR, hermano. 20 lucas se van robando del VAR, es decir, estamos preocupados del espectáculo pero no le damos seguridad a la gente. ¿Cómo es eso? Por ahí también habrá que ir, ¿no? Por ahí también habrá que ir. 19 minutos en la cancha el Kun Agüero, dos, tres toques intrascendentes y se terminó su presencia. Eso era lo que quería. 200 mil dólares. Bueno, correcto. Gracias, Esteban. Ya vamos a opinar todos sobre ese tema y de verdad que hay algunos aspectos que vale la pena puntualizar y discutirlo como tiene que ser aquí en este fútbol. Bueno, país, país, por favor, país, prepárese. Enfócame al maestro a ver cómo está ya meditando y analizando lo que... Él va a hablarnos de los rayos UV, va a hablarnos de lo que ocurre al mediodía en la capital cuando se juega. Bueno, el maestro ya está analizando y meditando lo que será su punto de vista y su opinión para ustedes, maestro, por favor, este país y me están diciendo que hasta los médicos se han despertado para escuchar su opinión, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Llegó tu papá la alegría del pueblo. Aquí está tu papá la alegría del pueblo. Está con su... No, mito, puede bajarse un poquito el cierre. ¿Qué le está...? ¿Qué le está...? No lo interrumpa, ¿qué le está hablando? ¿Qué le estará consultando, mi sensei, señores? Buenas noches a todos, un abrazo. Van a hablar de la noche amarilla, van a hablar de la... Habla lo que chucha quieras, ya. Ey, cuidado, 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 cuidado. Ya. Vamos a hablar de Gareca, de Becachet. ¿Ah? Eso se vio en los humildes. Hay que destacar. Hay que dar crédito. ¿Qué le costaba decir en los humildes comandados por Roberto Bonafón? A mí no me nombre, Roberto Bonafón y Machito Sánchez. En otro programa. ¿Y qué tiene que ver eso con los rayos UV? Que es lo que iba a hablar usted. Ya voy por parte. No, no, es que rápido. Ayúdenlo, abogado, por favor. Bueno, ya. Déjeme desarrollar. Déjeme desarrollar. Pero es que este es otro programa. Pero por eso, pero si vamos a hablar de Becachetche hoy día. Habla lo que chucha quiera, ya. Vamos a hablar de Gareca. Yo quiero destacar lo que decía Mibay de los rayos UV6. Ultravioleta. Ah, ahora sí, ¿no? Porque quiere que se juegue a las once y media, dice Mibay, que le está recomendando gratis a la Liga Pro de que se jueguen los partidos a la once y media. Pero yo les quiero decir, mi querido Ibai, que el que pone la plata, el que paga los clubes, le dicen jueguen a las seis, jueguen a las ocho. Usted puede protestar, yo también, mi Ibai, que ese es el mejor momento para que el público vaya. Pero el que paga quiere que se juegue a las seis, siete y ocho de la noche. ¿Va? Ese es el problema, mi querido Ibai. ¿Por qué no protestan Liga? ¿Por qué no viene Liga a AUCA Nacional e Independiente del Valle de la Federación y decir, señores, no jugamos a Liga Pro. No jugamos porque queremos que los partidos sean once y media. Que los rayos ultravioleta no afectan. ¿Por qué no dicen? Porque reciben el billete, pues mi querido Ibai, están pagados. Bueno, bueno, después me voy a robar el show. Cuidado. El que monta, paga. Maestro, le puedo aportar algo para que usted profundice más en su editorial con la sapiencia que lo caracterice. ¿Por qué Conmebol no programa partidos de Copa Libertadores o de selección a las once y media? Conmebol, porque... Quiero su opinión. Quiero su opinión. Pero es que Conmebol tiene la recomendación de la Comisión Médica de FIFA de que los partidos no deben jugarse en altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿no? Que puede ser lo mismo o viceversa. Pero es que la Comisión Médica ha recomendado que más allá de 3.800 metros de altura 2.500, de 2.500 en adelante se debe jugar después de las 4 de la tarde, mi Bay. Eso está tipificado. No se juega a esas horas básicamente por televisión, porque no van a vender un horario de mediodía a Brasil o a Argentina. Pero entonces deme la razón, ¿quién paga? El que paga dice jueguen a las 6. Es por televisión, pero prohibiciones médicas no existen. Si hay recomendaciones. No, señor. Este tema no discuto. Este tema médico no discuto. Bueno, tengo que continuar con el programa. ¿Ya, maestro, terminó? Señores, aquí conviene 10.000 conectados con la polémica con mi Bay. Buenas noches, un placer enorme saludar a toda la gran audiencia de Ecuador y el mundo entero. Comienza el programa terapeuta. Comienza el programa que te saca el estrés. El estrés. Y mi Bay está chupeteado. Mentiroso, mentiroso. Señor, aquí se inicia la única y verdadera cadena nacional y inicial. Hasta la eternidad me voy pero con Primax. Con Primax. Primax y su promoción gana más en cada tanqueada de Primax. Ya tiene a 15 ganadores. Oye, esa pendejada que la han traído quítale. Eso es más bulla todavía. Me pone cabezón. Bueno, decía que Primax gana más en cada tanqueada de Primax con 15 ganadores que ya tenemos. Ellos tanquearon, participaron y ganaron 5 Ford Bronco para viajar por todo el país. 5 tarjetas American Express con 1.500 dólares cada uno para gastar en lo que quieras y 5 tarjetas Primax prepago con un año de gasolina gratis para tanquear sin parar. Todo con Primax. Felicidades a todos los ganadores y esperen muchas sorpresas más. Con Primax este año vendremos recargados de sorpresas porque Primax es siempre más. Oye, esos juguetes ¿por qué no los traen los sábados a los humildes también? No lo deja el abogado. Ay, no, ¿no? Está prohibido eso. Ahí está. Ah, y acá si te lo vienes a dar. Ese es otro más. Y puedes poner, traer todo lo que quieras. Los humildes no pueden traer esa cosa. No, no, no. ¿Por qué, abogado? Multa. Mira esa pendejada haciendo guía con eso. Puro nervioso. Bueno, buenas noches. Saludos al señor Esteban, el rey Frederer. Hola, Chinito, buenas noches. Abrazo a todos. Un abrazo a toda nuestra gente. Cachudo. Al gran Vito Muñoz ahí del otro lado. Primero, ante todo, quiero felicitar a Barcelona. Estuve desde las 3 de la tarde y me fui a las 2 y media de la noche. La verdad que el show y... Usted sabe que ya lo amargó a guacho usted con lo que... No, yo descubrí... ¿Pero lo felicita por el tiempo o porque le tuvo mucho trabajo? No, no, lo felicito porque en realidad hubo un desafaje con el tema de John Montana que cantó en el Tretiempo. Tuvo como 25 minutos y eso retrasó un poco el final del segundo tiempo. Pero sí, el cronograma estaba perfecto, estuvo muy buena la idea. Felicitar a Liga de Quito porque Liga de Quito... ¿Perdió? No, la hinchada llenó el estadio. Llenó el estadio. Hacía muchos años que no llegaba nada al estadio. Y quiero agregarle algo también a Ibai que estoy de acuerdo con él. Para mí, en el fútbol argentino, los derechos, antes el fútbol argentino se jugaba a partir de las 4 o 5 de la tarde. Hoy en el fútbol argentino hay partido a las 11, hay partido a las 3, hay partido a las 2, porque están vendidos hacia Asia los derechos. Para que lo vean hacia. Entonces, en la modalidad de la tecnología que se viene, jugar a las 11 y media, en algún momento se va a tener que abrir eso porque para que lo puedan ver de todo el mundo, tanto de la Liga Pro que va creciendo, me parece que va a ser un punto a favor. Estoy de acuerdo con usted, el fútbol quiteño, el fútbol serrano tiene que volver a ese horario. Le guste a quien le guste, porque cuando se juega a las 2, 3 de la tarde acá en la costa con un sol increíble, no pasa nada. Se juega igual. ¿Cuándo se juega a las 2, 3 de la tarde? A mí me ha tocado jugar a las 3 de la tarde en Orense. En Manta. ¿Cómo juega por mano? En Machala se juega. En Machala también se juega a las 3 de la tarde. Por eso digo, pero a mí me tocó 20 veces en Machala a las 3 de la tarde. Aquí jugabas a las 18 y a las 19 y a las 20 horas. Cuando te fuiste a hacer de segunda, ahí te llevaron a esos horarios. Para mí, se tiene que jugar a las 11 y media de la mañana en altura para que pueda ir gente al estadio, para que apoye a sus hinchas. Felicito a los hinchas. Ya a mí me toca. Ojo, futbolísticamente, Liga y MLE arrancan un escalón por debajo de Barcelona que tiene su estructura firme y que independiente del Valle. Ojo católica este año. Puro franeleo, señor Morales. Ya, terminaste. Bueno, buenas noches al señor Vito Muñoz. Don Vito, buenas noches. ¡Mi PHD! Nada, nada de PHD. Párame ya esa vaina. En el 2023 vamos concreto. ¿A quién hay que darle? Nada más, dígame. Estamos hablando del tema de los horarios. Unos a favor, otros en contra. Bueno, cada... El que Liga de Quito haya llenado ayer su estadio, que fue espectacular, es cierto, reactivó eso que es un viejo reclamo de los hinchas quiteños y de la prensa quiteña de que debe jugarse esa hora. Déjeme decirle que hay un Ibai antes de Qatar y otro después de Qatar. La atmósfera de Qatar lo hizo respirar polvo y el polvo se le fue a las neuronas cerebrales. ¡No, no, no! ¡Qué está fumando! Es que ahí voy. El Ibai confunde, confunde estímulo al gran trabajo de don Isaac Álvarez y de Esteban de haber armado un equipazo. Ibai, la gente no fue por el mediodía. Así es. Ibai, la gente fue por el superequipo de Liga. La gente fue por el mediodía, la costumbre. ¡No, Ibai! Sí, señor, a los daños de los equipos. Usted la acomoda de esa manera. Yo vivo aquí, señor. Yo vivo aquí 40 años. ¿Usted quiere, ¿sabe por qué? Porque usted ya quiere zafarse. Ya te voy a dar una clase. Nombrame puesto por puesto. Usted ya quiere zafarse del fútbol ya a las 3 de la tarde para irse a mociar, a morfiar, irse a chupar, irse a vacilar, irse a morfar. Eso es todo. Eso es conveniencia suya. Porque el público fue por el gran esfuerzo de Don Isaac y de Don Esteban. ¡Ibai Chonero! Ya va a ver cuando arranque. Va a ver, miren que ayer helicóptero, AD, ABCD, etcétera. Y vino Ronnie, al que no lo llevaste, pues, al Mundial, a Ronnie. Y San Pucolazo. Yo no le escucho al Ibai hablar de que a Ronnie ya hemos hablado. Lo llevado. Y miren lo que hizo Ronnie ayer. Habla de Carrillo. Ya hemos hablado. Claro, Ronnie. Johnny Carrillo, sí. Claro, tremendo. Lo hemos hablado acá. Lo hemos hablado acá. Pero, ¿qué te pareció? Bueno, vamos por cifras. Todos hablaron pendejadas. A ver, ahorita déjame en paz. ¿A esta historia de la noche lo llaman? Sí. A ver, de una majadera, escúcheme. Le voy a dar en la boca. No yo, sino el público le dio en la boca que nadie va a ir, que no va a jugar el Kun y pocas pendejadas que se inventaron. Pero resulta que con el Kun Agüero, con Chatrú, con estos nuevos influencers, ganaron más plata que con Ronaldinho. ¿O no saben eso? Dos millones ganaron. Dos millones y pico. Con Ronaldinho, con Ronaldinho, creo que llegaron. Salieron tablas. No, no, sí hubo ganancias. Pero ganaron los sabidos. Calle este chucha, calle. Bueno, los sabidos se llevaron y lo dejaron pelado. Ah, bueno. Dejen hablar. Ya. Pero ahí está, pues, funcionó todo lo que se programó. Dos millones. Dos millones de dólares. Palma, mañana se va a ir a dar al palma. Ni con Ronaldinho, ni con Forlán, ni con Pirlo, ni con Del Piero, ni con Cacá, con Cacá, ganaron. Ganaron dos millones. Sí, dos millones de dólares. Sí. Claro. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué dicen? Los que maldecían que no hay de gente que no hay? Jugó, jugó de acuerdo a su problema cardíaco y a su problema de los autores. Pero jugó unos 20 minutos. Jugó, sí. 18 minutos exactamente. Y yo te agrego algo, Vito. Sufridor. Hablo ya. Estoy con Ibai. Hablo del nivel del partido. Eso ya sabía. Puzuruna hizo un gran partido. Un buen partido. Puzuruna jugó mucho mejor. Seriedad. Juego partido, de verdad que sí. Buen partido. Bueno, déjenme, viene bien lubricado, viene lubricadito. Listo para disparar. Empieza el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La fórmula del éxito, Jabolina la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jabolina es con APS-P protegiendo motores por generaciones. Jabolina es con APS-P. Vean, así va, ve. t-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. buenas noches. Veo y creo si es tan lindo y lirondo la cantidad que otro oficialmente, porque oficialmente hasta esta hora, como siempre, es un sigilo. Me dice el número de Meleque era mentira. No hablé de extraoficial. No hablé de extraoficial y no hablé de que veo y creo. No hablé de eso. Me retiro mañana de marca si confirman que es 2 millones de dólares. ¿Qué más quiere? Me retiro que el club diga un millón y pico por esto y el restante completamos dos millones por esto. Porque es imposible. Es imposible. Es imposible. Don Ronaldinho al estadio al máximo se recaudó un millón cuatrocientos mil dólares. Guachito, ¿usted pone en duda lo que no ha visto? No sé, porque no es oficial. Oficialmente no he visto. Sí he visto portales. ¿Qué dicen? Más de dos millones de dólares se recaudó en la noche amarilla. Pero es evidente, el estadio no estaba lleno. La parte superior de la barra. Dejas. Estaban medio vacías. Sí, pero ¿sabe qué, Guachito? No, revisa el valor de las entradas con Ronaldinho y ahora. Ahora fue una cosa tremenda. Dito, perdóneme, tengo buena memoria. Los mismos veinte dólares costados para la general. Sí o no, señor Riffel. Yo lo que digo es que no cae el oficial porque viste el número de Melec. No, y no eran esos números. No estoy hablando de Melec. Y es lo mismo. No estoy hablando de Melec. Guacho, cálmese. Cálmese, vea, Guacho. Gracias, mi luminante, por decir que Barcelona tenía en todas sus redes sociales siete millones de seguidores. Solamente por esa vía podrían sumar dos millones de dólares. Guacho, desgraciado. Porque por lo que fue el estadio, en cuanto a concurrencia, no alcanza la matemática. Son similares, toda una vida han sido los mismos. Contra Ronaldinho el estadio estuvo a reventar. Contra el señor, serio, contra el Kun Agüero estaban las federales superiores, norte y sur, con pocos públicos. Poco, de arriba, arriba, de los dos lados, sí. Qué lindo Barcelona, dos millones. Ahora voy a alivar de la capital de la república. Decídete, ¿eres hombre o mujer? ¿Qué? ¡Eh, hombre! Les voy a decir por qué. Decídete, ¿eres de día o de noche? Porque por un lado, habla que hay que jugar al mediodía y prefiere la vida. Prefiere la vida. O no, perdón, no prefiere la vida. Se está olvidando que fue recomendación de la comisión médica, como sí dice mi compadre, que los rayos ultravioleta hacen más daño. Déjame hablar, yo no lo interrumpí. Causa, conjuntivitis, envejecimiento precoz. Causa, causa, causa. No, entonces, ¿a qué le vas a encargar el pelo, el huevo, a todo? Dale, déjame hablar. Dale, dale. Causa, degeneración masculina. Yo jugué a las dos y media. Estaba hablando muy bien. Y causa, yo jugué a las dos y media y no pasaba nada. Pérdida de visión, prematura, entre el horario de 10 a 16 horas. Es verdad lo que dice el compadre. Claro. Por un lado, el prefiere. ¿Tiene ese respaldo? Claro. Y por otro lado, sin embargo, dice, en Barcelona, todo bonito, pero se olvidaron de darle seguridad y garantía. Se llevaron 20 mil dólares. Entonces, por un lado, odia la vida y por otro lado, pretende que haya cuidado con la vida. Por eso le digo, decíate de una vez, es de día o de noche, eres hombre o mujer. No. Tiene que ser con cinderisis. Así como nosotros, equivocado o no, mantenemos una postura. Ojalá que haya los dos millones y ojalá que aquí se ponga por sobre todas las cosas, primero la vida, después la plata. Gracias, güey. Nunca se te regó el cuaque. Se acaba el mes y miren cómo se pone de fusiva esta mesa, ¿no? Cómo sube la temperatura. Porque ya llega el 31 de enero, se acaba el mes y esta gente no para de hablar. Voy a saludar con el abogado, Roberto Bonafón. A ver, abogado. No sé qué tema quiere usted tirar sobre la mesa, pero hay de todo esta noche. Becachese, Gareca, la temperatura al mediodía, la asistencia al mediodía, el lleno del lleno nocturno, la noche amarilla. Bueno, hay de todo. Diga usted, abogado. A la gente le encanta que le mienta. Tema libre, abogado. Buenas noches, buenas noches. En primer lugar, lo de Rodríguez, bueno. Potente, técnico, atlético, sagaz. Agustín. Agustín. Ah, el delantero. El 9 de Barcelona. Agustín. 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 Pueden jugar. Cortés, Agustín, Rodríguez. Y Díaz, el tiempo será testigo. Adonis, win-win. Extremo, extremo. De ahí el técnico va a apostar por Piñatares Sousa. Lanzado, Barcelona en ataque. Muy bueno. Pero si juega con Cortés Díaz, Agustín Rodríguez y otro extremo, Ortiz, por la izquierda. ¿Quién marca? Ese es el drama. ¿Quién marca? Porque los equipos de Don Fabián siempre tienen buena contención. Los laterales. Pineda llega un buen momento. Otra vez lo vi, estaba en buen estado físico. En el entrenamiento se notan los piques y los piques y los frenos, los piques y los frenos. Ahí viene el otro. Las bandas de velocidad de Barcelona son re buenas. Días como parece que es el último año. Y en el último año siempre como cuando esos soles están muriendo a las 6 de la tarde. Más grandes todavía se exhiben a la hora del crepúsculo. Abogado, ¿y Porto? ¿Qué le pareció a Porto? Grandote, saltador. A eso iba. Cuando el equipo tenga que defenderse, ¿quiénes son los grandes cabeceadores en Barcelona? Los dos centrales cabecean bien. Los laterales no cabecean. Van dos. Piñatares, tres. Porto Carrero es buen cabeceador. Y es grandote y buen estado atlético. Van cuatro. De seis, cuatro cabeceadores está armada la cobertura en el área. De allí puede meter a un delantero que siga al central del equipo. Adversario que siempre ponen a un central o dos centrales para cabecear. Cinco. Si usted defendiendo con seis tiene cinco o cuatro cabeceadores, estaría cumplida. Porque en el fútbol, Barcelona el año pasado no tenía tantos cabeceadores. Bauman tendrá que esperar. Ya dije, ¿no? Lo de Rodríguez, lo de Agustín Rodríguez, muy bueno. Es atlético, entra y sale del área y es pescador. No es un jugador que está quieto, fijado por la marca adversaria. Este equipo amarillo, si tiene el abastecimiento de diez pelotas, pases. Diez pases por partido, de ese por atendido el nueve. Se acuerde fuera. Ahora, si entra Fidro Ezehky, espacios amplios. Es un picador de espacios amplios. Pero Rodríguez es otra clase de jugador. Temperamento, le tensa la línea al adversario. Le tensa y eso es fundamental. Fue otra curiosidad de Rodríguez. Muchurruna vino a ganar. Minuto a minuto era como que era la final del campeonato. La ubicación de Rodríguez se pone no contra el último hombre, sino el penúltimo hombre, para no caer fuera de lugar. Siempre estaba contra el penúltimo hombre, incluido el portero, ¿no? Para no caer fuera de lugar. Y Muchurruna juega mucho el achique, que es una cosa totalmente distinta al fuera de lugar. Pero Barcelona se lo rompía. Porque no permitía que le presionen a Díaz ni a Cortés, cuando tenían la pelota, tocaban de primera. Entonces es difícil la presión. Y de ahí jugaba la Tramper Oxide. Y ahí era vivo Rodríguez. Muy vivo, inteligente, se lo nota alta escuela. Juega con el penúltimo hombre adversario para no caer en la Tramper fuera de juego. Importante y vital. Este Alandar se da cuenta de eso. Y juega un toque. Y juega la segunda pelota. No estoy diciendo que es el mejor no del mundo, por si acaso. No estoy diciendo que es Mbappé. Pero la banda de velocidad es buena. Si Bauman llega dormido, hace banca. Porque Fidruszewski, que tiene el ego altísimo, el ego artístico, le va a pelear el puesto. Y eso es bueno para Barcelona. Dos goleadores en un reencuentro con el arco que no quede tan lejano. Pueden jugar doble nueve. El drama es que quitas un mediocampista de corte. ¿Y dónde lo pones a Cortés y a Díaz? A mí no me gusta ese término. Bonito problema. No, es lindo. La abundancia no hace daño en el fútbol. Tienen recambio. Y es un equipo peligroso. Llegó a la final del campeonato. Yo lo veo a este Barcelona armado. Un equipo que poquito a poquito va acomodando las ideas. No amontona muchos pases. Eso es bueno. Porque esos equipos que amontonan muchos pases, se quedan y se entretienen con la pelota y no ganan profundidad. Es profundo. Con todas las irregularidades que usted puede haberle visto. Estoy hablando de individualidades a favor del juego colectivo. El juego colectivo, el dueño es el técnico. Pero la capacidad técnica, esa es del jugador. Cortés Díaz. ¿Qué le parece? Ponerlos de entrada. El técnico tendrá que jugársela. Siempre y cuando no se pierda la pelota. Porque Barcelona ha sido un equipo dominante de todo el partido, maravilloso. Si es un equipo contraatacador, no pueden jugar los dos. Porque siempre tiene que poner recuperadores de pelota para ser contraatacadores. Si no, ¿quién recupera el balón? Y de contraataque es sorpresa. Hay que pegarle en la debilidad del adversario. Que ayer poco mostró. En Muchurruna, debilidades sobre los costados especialmente. No aflojaba nunca la presión. Otra de las virtudes de Barcelona son jugadores con ganas. Y eso es fundamental. Creo, ojalá que no me equivoque, que este es mejor equipo que el del año pasado. Mejor equipo armado en ataque. Lo del presidente de la ecuatoriana de fútbol. Lo puso el día sábado en primer lugar, en declaración que nos dio a Ricardo. A Ricardo. A Ricardo. Habló de Ricardo en primer lugar la opción. Y becacé ese segundo lugar. Le tiramos el nombre de Octavio Zambrano descartado. Porque se estaban promocionando Octavio Zambrano. Que podía ser el hombre. Del resto no suma. También dijo que uno de los directorios le había sumado dos técnicos españoles, Bordalás y Celades. Por ahí está. Ahora, si se ponen muy encarecidos los sudamericanos, quizás los españoles sean más baratos que los sudamericanos. Pero uno se debe contratar por barato. O sea, a ver. Teniendo la gareca, no contratar a la gareca. O sea, hay un refrán que dice, lo barato sale caro. Yo haría cualquier esfuerzo, pero para ir... Verá, le cuento. En Quito, y eso no me va a dejar mentir el Ibai, Manolo Cadena Torres, un gran empresario taurín. Entonces, nos decía Manolo Cadena, cuando yo llevo a, por decirle, un torero Diego Puerta. Diego Puerta me cuesta 25 mil dólares por corrida. Pero me va a la mitad de la plaza de Yaquito. El cordobés me cuesta 50 mil dólares de corrida, pero ya no cabe la gente en el coso de Iñaquito. ¿Es o no así, mi Ibai? Adelante. Es así. Sí, y a mí me parece que la diferencia que existe entre Gareca y Becachese es significativa. Diferencia de trayectoria, diferencia de recorrido, diferencia... Incluso, a mí me parece que sí la abona a favor de Gareca el haber sido un futbolista profesional destacado. Un técnico mundialista. O sea, la verdad, a mí sí me desacomodo un poco que las opciones sean estas. Un técnico mundialista con trayectoria, con una línea, un técnico reconocido, un técnico que le regresó a Perú un día después de 36 años. Y alguien que fue asistente de Jorge Sampaoli, que ha dirigido clubes y que, la verdad, yo no sé qué es lo que podamos destacar de Sebastián Becachese en comparación con Ricardo Gareca. Esteban... Son apuestas demasiado de... Sobre este tema, solo digo esto, rapidito. Acogiendo malas palabras a lo que cuenta Roberto de lo que se dio en Los Humildes el día sábado. Pero, para mí, el simple hecho de que don Francisco Vegas ya lo tenga considerado y lo nombre a Gareca es porque están haciendo todo el plazo de sus secretarios para... Carlos Víctor, si me permite, si me permite, si me permite, es una cuestión nada más. Yo conversé con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la semana pasada. Y conversé porque él me escribió en relación a un tuit que yo había puesto en la primera vez que se habló de Sebastián Becachese. Y yo había puesto el tuit Cachaciete, porque así le decía Eduardo Bob Valet, el periodista chileno. ¿Cachaciete? ¿En serio Cachaciete? Y el presidente de la Federación me escribió y me dijo, ¿quién es Cachaciete? Yo le digo a Sebastián Becachese. Y en ese momento, estoy hablando hace más de una semana. ¿Por qué lo de Cachaciete? Ilústranos a todos. ¿Por qué? Porque Bob Valet no podía pronunciar bien Becachese y le decía Cachaciete para poder salir al paso. Entonces, en ese momento el presidente me dijo, ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta. Y sí ratificó en ese momento que Gareca era la primera opción. Ahora veo que Becachese aparece como opción, pero repito, a mí sí me confunde el hecho de tener por un lado un técnico como Gareca y un técnico como Becachese que es totalmente distinto. No sé si en la opción futbolística, pero sí en la trayectoria y en el nombre que debe tener una selección nacional. Yo pregunto, en realidad el presidente, y que estuvo en lo humilde, lo vi, pero no vi justo ese momento. El presidente cuando le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Si Becachese está en carpeta o él dijo, tenemos a Becachese, a Gareca. Que habían más de 40 carpetas. Por eso digo, si el presidente dijo, tenemos un montón de carpetas, y yo al presidente digo, pero Becachese lo tienen, y él te va a decir sí, pero en la realidad hay que ver si en la cabeza está primero Gareca, después Becachese, tercero. ¿Se entiende dónde quiero ir? Porque me parece que si él no dijo ningún nombre, si yo le pregunto los nombres me va a decir, sí, está en carpeta, para no dementir nada. Yo creo que él debe tener un montón de carpetas, debe ir descartando la primera opción, seguramente, para todo a quien no le gustaría que sea Gareca, pero bueno, piden como 4 millones, supuestamente, por supuesto. Ah, otra cosa, otra cosa, Rifle, y sobre esto, el presidente dijo que el técnico de la selección de Soñal ya iba a estar el día del Congreso, el Congreso de la Federación Corte del Fútbol, el Congreso es mañana, no hay técnico todavía. Ah, mañana es, claro, 31. Hay una situación que hay que considerar, para el Mundial del 2026 ya no van a dar 10 millones a la participación, van a dar entre 12 y 14 millones para la participación de los tres partidos. Entonces, ahí habría una diferencia de 2, 3 millones. Divide los 2, 3 millones para tres años, que es lo que dura la eliminatoria, tienes un millón, un millón más por año de promedio. Entonces, ahí está la diferencia, se paga solo Ricardo Gareca, no leemos tantas vueltas. Bueno, voy a rescatar la opinión de Guachito y Dufredo, pero antes voy a recomendar Sportbet. Hay que jugar, protosticar y ganar con Sportbet. Vamos todos a jugar con Sportbet, este es tu año y Sportbet es tu mejor opción. Los mejores eventos deportivos, las mejores cuotas, los mejores beneficios están con Sportbet. Ponte la camiseta y conviértete en un verdadero hincha Sportbet. Regístrate y arranca el año con un bono de bienvenida. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Guachito, de este tema, por favor. Yo la verdad creo que a estas alturas, el presidente dijo en los humildes que Ecuador va a jugar la fecha FIFA, el próximo día 25, porque nosotros lo inquirimos. Perú va a jugar contra la selección de Alemania, ¿Escuador contra quién? Bueno, Ecuador tiene invitaciones y sendas de diferentes sectores del planeta y dio, las más grandes representaciones nacionales de Asia, de Oceanía y de África. Entonces, el tiempo viene corto y si ya mañana él ha manifestado, como lo dijo el señor, casi le digo mejor, el señor Esteban, el bueno de la capital de la República. ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo le iba a decir? A ver. No le iba a decir otra cosa, pero no, usted se merece el respeto. Verga más. Estamos a pocas horas para formalizar el nuevo conductor de la escuadra ecuatoriana. Eso sí, salimos de un técnico argentino, tenemos que seguir la misma línea, claro que más allá que tienen diferentes rostros, diferentes estilos, diferentes características, diferentes tipos de personalidad, pero más o menos son de esa corriente que últimamente está entre el pelotón de las mejores escuelas en este rubro del planeta. Y sin vueltas que darle, la mejor escuela de estratega de nuestro continente. Y ya salimos de esa sensación de que única y exclusivamente la escuela de estratega colombiano era la que dichosamente, como decían, los números irrefutables nos habían puesto en Copa del Mundo. Ya logramos también con los técnicos más ganadores de los campeonatos ecuatorianos, de la escuela de técnicos que nos han dado Libertadores de América, de la escuela de técnicos que nos han dado otras importantes situaciones con nuestros clubes y que me parece deberíamos seguir la ruta que ya nos dejó el profesor Gustavo Alfaro, si con una selección como la peruana, que ya no tiene las luminarias de los 70, de los 80, hizo buenos papeles. Irrelevantemente, unas no quedaron en Copa del Mundo, otras sí fueron a Copa del Mundo, hicieron tal vez mejor papel con rivales tanto más potentes que las nuestras que han tenido en Copa del Mundo, porque Dinamarca es una selección importante y porque a Francia le hizo un papelón extraordinario, no mereció el resultado que finalmente fue en contra de la selección peruana. Entonces, eso demuestra que debemos hacer el esfuerzo por traer a Ricardo Gareca. Y yo no tengo duda, por lo que he conversado con gente muy allegada al señor Angel Ramón Bernuncio, que ellos ya están alistando todo lo que significa su participación en el momento en que se anuncie la llegada de Ricardo Gareca, ellos estarán acá en no más de una semana. En Argentina, a mí gente muy allegada a Ramón Ángel Bernuncio me dice que ya prácticamente solo esperan que le envíen el documento. Sí, correcto, sigo con el tema, porque el tema está muy bueno y como lo están enfocando es lo que nos da más luces sobre esto. La pregunta, la que uno hace desde una óptica estrictamente periodística, no sé si me la responde usted, Guachito, Roberto o Ufredo. Más allá de lo que responda, en este caso el entrevistado que era don Francisco Egas, siempre hay algo que el periodista con la experiencia que tiene lo percibe, no, por aquí es, yo sí creo que este es, porque algo notas de que la vara se va a inclinar hacia ese lado. Pero, ¿qué percibieron ustedes en Francisco Egas? Más allá de a cuál nombre le da más énfasis, de cuál lo siente más convencido hablando, las cosas que uno se da cuenta y capta. Yo, rapidito, rapidito, yo lo que no esté en la entrevista que nos concedió el presidente de la Federación Ecuatoriana, para mí él ya tiene listo todo. Y por aquí va el asunto. ¿Qué dice su experiencia, maestro? Él al nombrar o dar a entender, porque Roberto le pregunta, ¿qué le dice? Becachese dice que si la han tomado en cuenta. Y Becachese dice, le dijo eso, Roberto, preguntándole a la inversa de que Ricardo Gareca había manifestado, de que Becachese había manifestado. Te voy a decir lo más práctico. El nombre de Becachese, lo puso el presidente, es para distraer. Lo que dice mi compadre es una realidad. Mira, Alfredo, lo que acabo de decir es valioso. Eso tú lo percibiste. Yo percibí. Lo de Becachese es nada más como para distracción. Nada más. Inclusive, cuando lo despedí, dice, bueno, nos invitará, le digo, a la rueda de prensa para presentar al tigre. Y se fue con una sonrisa. Lo felicito. Bueno, ¿usted qué dice, abogado? Vea, por favor. Becachese declaró que estaba delante Ricardo. Así lo trata. Hoy está desocupado igual que Gareca, ¿no? Y le pregunté al presidente, presidente, entonces Gareca se le hace corto el camino, Entonces, él dio a entender, y le pido disculpas si no es así, porque yo nunca tengo a Dios de secretario, por si acaso. Yo interpreté, o sea, dentro de la hermenéutica interpretación, viene esto, de que el ecuatoriano de fútbol, liderado, por supuesto, con el presidente Ega, ha hecho todo lo posible por el teléfono de Gareca. Ya las cartas están del lado del tejado de Gareca. Si Gareca acepta, es porque la ecuatoriana ya agotó el último esfuerzo. Económico, económico, de voluntad, de disposición para firmar el contrato. Depende del técnico. Ya no depende del ecuatoriano. O sea, el esfuerzo de la fe es acercar lo que más pueda en cifras. Yo creo que la ecuatoriana ya hizo el último esfuerzo. Ahora, depende del entrenador. Si el entrenador, si en este momento, Gareca dice, sí, estoy, firmo, mándeme el contrato, está mañana acá. O sea, no depende, a ver. Este congreso, ¿cuándo es? Entender que la ecuatoriana de fútbol hizo todo el esfuerzo por contratar al mejor técnico. Y el mejor técnico en la mira parece como don Ricardo Gareca. Y la ecuatoriana de fútbol puso todo dentro de la exigencia hasta donde pueda arroparse también. Abogado, ¿qué percibe usted? Y si la situación la quiere manejar inteligentemente Francisco Egas, dándole un manejo político a esto, y mañana, que es el congreso y la presencia máxima de los directivos del fútbol ecuatoriano, hacer el gran anuncio. Puede ser, pero todo creo que está en la voluntad y la última palabra del técnico, ya no del ecuatoriano. ¿Gareca dónde está actualmente? ¿Está en los víctoros? Estaba por Argentina. Yo la vi en la declaración. Ah, está por allá. Gareca sonó para Paraguay también porque parece que Berizzo no... No, Berizzo está en Chile. En Chile, perdón. Parece que... ¿Tobarro de Esqueloto? Sí, en Chile, perdón, en Chile. Perdió el otro día un amistoso. Perdió el otro es Berizzo. Sí, y la gente... No está convenciendo. No la está convenciendo y entró Gareca también en conversación. ¿Y aquí vas a decir, Esteban, por favor? Sí, Carlos Víctor, el pasado 16 de junio, sobre este tema, yo le pregunto, y voy a ser incidente, le pregunto al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿Gareca es la primera opción? Y a mí la respuesta que él da me parece que es muy gráfica. A mí me gusta mucho. Claro. Pero del esfuerzo, a ver, ¿tú percibes cuando alguien tiene la tranquilidad de haber agotado lo último? ¿O no? Sí. Uno, como ya está viejo en esto, uno se da cuenta de que alguien queda en deuda. Un ejemplo, dice, yo, aparte de que esa entrevista nos duró 15 días en dárnosla. O sea, no es que ya uno levanta el teléfono y ya vamos. Dice, aguante, 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 para ir madurando la idea, a ver si ya podemos dar hasta el nombre. Pero cuando usted deja todo en la cancha, ya la pelota está en tejado ajeno, y usted dice, me gusta, me río, quedo tranquilo, quedo liviano, no me pese el marco del estadio ni la responsabilidad, porque yo digo, ya la pelota no está en mi tejado, está en tejado ajeno. Si el técnico quiere, viene, porque si no viene, yo voy a decir, nosotros le ofrecimos tales y tales cosas. Tampoco puedes obligar a que venga a un entrenador, ni tampoco la ecuatoria de fútbol se puede arruinar económicamente contratando a alguien que es impagable. Nadie le va a exigir eso al fútbol ecuatoriano. Ahora, las cuentas son estas, y esto es lo que podemos pagarle. Para mí, y si no es así, pido disculpas, para mí la oferta ya se la hicieron, y el hombre tiene que decidir. Espero la respuesta nada más. Rifle, hombre de fútbol con toda la experiencia que tienes. Si tú fueras Gareca, ¿qué acercamiento te parece más atractivo para ti? ¿Chile o Ecuador? Si fueras Gareca. Aparto de lo económico, voy a lo deportivo. Claramente es el momento justo para Gareca agarrar a Ecuador, obvio. Es una selección que tiene un futuro enorme, una selección que, lógicamente, armó al faro con juventud, con poca experiencia, pero con mucha juventud, y es un entrenador idóneo para poder seguir sobrellevando. La misma identidad de fútbol, porque son lo mismo, debe haber dos matices. A lo mejor Gareca debe saber manejar un poquito más las transiciones rápidas, y cuando le da la pelota a los pies a su equipo, intentan hacer algo más que al faro, pero es la misma ideología, y es el idóneo para mí. ¿Chile o Ecuador? ¿Quién ofrece mejores armas para construir una buena selección en una limitatoria? No, y Chile tiene que agarrar y comenzar como comenzó al faro, porque hoy Chile, fíjate que va fuera del sudamericano también, tiene ciertos desajustes que preocupa, preocupa que perdió Berizzo un amistoso 4-5 a 0 contra un equipo del medio local, el presidente también dijo, Carlos Víctor, que hoy Ecuador está apetecido por los técnicos en el mundo, no solamente en América, en el mundo. Lo vi eso. Y él dijo, hoy nos piden todo, hace 4 años no nos pedía nada, y yo pensaba entre mí. No quería a nadie agarrar. Pensaba que al palo sí te agarró hace 4 años cuando no te quería agarrar nadie. Claro, ahora hay otra cosa que decir. Es porque hay garantía, Carlos Víctor, esto no para ilusionar, ni para ilustrar, sino que para darle seguridad a todos, para darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Hoy cualquier entrenador que llegue con capacidad, con inteligencia, puede ser un triunfador fácil. ¿Y qué necesita ser? Ganar los partidos como local. Además, también anunció que las dos sedes serán Guayaquil y Quito. ¿Qué le parece, don Vito, la opinión de su colega, Alfredo? Me gusta el análisis que hace el rifle. Alfredo, también algo, pero voy a dar mi criterio. Uy, es el maestro el que ilumina esta sala. Que Ricardo Gareca esté libre y Ecuador no lo aproveche, sería un error. Sería un error. Sí, señor. Pero un error graso. Vea, yo no quiero verlo, Ecuador, a la quinta fecha. O sea, ¿por qué se fue al faro? Debe regresar al faro. No, con Gareca tenemos garantía de que es un entrenador rodado. Que ha sido un jugador rodado. O sea, él ha estado al lado de Miguel Rodríguez Orejuela y de Gilberto Rodríguez Orejuela. O sea, a Gareca no lo vas a avasallar. Él tiene cartel. Claro, no, tiene experiencia. No, 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 no. Ricardo Gareca es un cartel de presentación. Es uno de los mejores entrenadores que en los últimos años ha tenido el fútbol argentino y las selecciones de Sudamérica. Yo apuesto a lo seguro. Yo no voy a correr un riego. Sería funesto que a la quinta fecha comiencen a pedir al profesor al faro. No, señores. Haga cualquier esfuerzo, Ingeniero Vega. Pero tráigalo algo seguro, algo que le dé garantía a usted, al periodismo, a la afición. Que los jugadores mismos, ¿no? Este fue el técnico que nos ganó dos veces en Quito. Ah, ahora le voy a sacar el jugo. Lo que pasa, Ibai, déjame hablar, hermano. No, Vito. Lo que pasa es que la gente no te entiende. Déjame hablar. Ya, habla tú, pues, de una vez. Ya, pues. Ya no. ¡Déjeme ayudarlo! ¡Háblalo, que chucha quiera! ¿Que tú me ayudes, pendejo? Estás loco. Entonces, algo no, pues, que habla pendejada, pues. Ayudarme. Pero hace un rato dijo que habló muy bien. Aceptablemente, dije. Bueno, ya. Ahora, otra cosa de Ricardo Gareca. Tiene la experiencia eliminatoria de dos, eliminatoria y bien jugada. El segundo partido, el partido definitorio, el arquero y delantero fallaron el penal y el otro no pudo atajar. Él se va del mundial por penales. Eso es todo. Con Gareca estamos yendo a Puerto Seguro. No tengo duda. Yo agrego algo nada más. ¡No le tengo miedo a nadie! Antes de que arranca el sudamericano sub-20, leí un buen artículo que publicó diario la tercera de Chile. ¿Qué publicó? En la misma decía sobre la selección sub-20 que el fútbol chileno tenía cifradas esperanzas en esta selección, la que se eliminó. Por dos razones. Porque era la selección que potencialmente estaba lista para devolver a Chile a un mundial en esa categoría. Y segundo, porque contaba con el potencial humano para hacer el cambio que la selección grande quiere. Que de ahí el nuevo seleccionador iba a tener el material para llevarlos. Poniéndolo como ejemplo lo que hizo Ecuador. Así es. Eso quería Chile y resulta que fracasó porque Chile se eliminó y, bueno, no va al mundial, obviamente. Lo que quería decirte a los ministros, que es decir... Ese grupito sí estuvo parejo hacia abajo. Ese grupo de Ecuador, Chile, fue parejo, pero bien para abajo ese grupo. Lo que quería decir, lo que expresó mi PHD... Usted coincide con él. Yo coincido con él. De lo que expresó cuando habló de que el señor Gareca ha estado al lado de personajes. O sea, lo que quiso decir mi PHD... Yo te desprecio. Es que eso ha estado al lado de tontos, pues. Ha estado al lado de gente sabida. No son cualquier cácara, pues. Gabriel Ochoa Uribe. Por eso. Uno de los mejores entrenadores de la historia de Colombia. Eso es lo que quería complementar. Y es que me trata mal mi PHD. Fue entrenador de Gareca, Gabriel Ochoa Uribe. Ese es un viejo sabio, pues. Claro. O no, abogado o no, pues. Sí. Bueno, señores. Es mi mente extraordinario. Aquí estamos embalados esta noche de lunes. Arrancando con todo este fútbol en marca 90. Gracias a esta potencia que nos da esta batería. La Motorex. Hay cosas que nunca te deberían fallar. No hagas como Ufredo, que el otro día salió con una amiga y le falló la batería del carro. ¡Ay, ay, ay! Y se quedó botado en medio high, media calle. No, no, no. Hay cosas que no te deben fallar, Ufredito. La batería de tu auto siempre debe ser la mejor. Ponle una Motorex. Batería Motorex con tecnología americana Turbo Power. Encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex la dura. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Motorex S. Motorex es la dura. Tienes en tus manos el poder. Úsalo y arranca de una batería, Motorex. La energía de tu auto por todo lo alto. Motorex, 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 Motorex. Motorex, 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 Motorex. Bueno, señores, uno de los momentos más esperados llega aquí a este fútbol y marca 90. ¿Qué creen? ¿Que hoy no va a haber Pepa? Hoy hay Pepa. Hoy hay Pepa. Se viene. Este es el segmento que el señor Vito Muñoz me dice es el que más le gusta. Bueno, ¿cómo se ilustra en eso? La Pepa Jaboli. Ojalá que no sea Felipe que decía que ya está acá. Bueno, señores. A propósito de la batería, un abrazo en Durán, Robenaki. Se pasó ayer. Pepa y Felipe, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Ayrton Preciado, qué fue? ¿Felipao? Sí. ¿Qué pasó? ¡Eso si yo les miento! ¿Algo me decía mi Ibai? ¿Ayrton Preciado? ¿Ayrton Preciado? ¿Ayrton Preciado? ¿Ayrton Preciado? Lo dije el día viernes. ¿Usted no estuvo el viernes? Siempre estuvo en los planes Ayrton Preciado. En el camino se cambió todo con el tema de Firizos. Usted dijo que lo presentaban en la Noche Amarilla. Sí, sí. Y de su lesión también. Usted dijo que lo presentaban en la Noche Amarilla. Pero por eso. Pero en el camino, cuando el propio presidente del santo dice que está machucado. No, este es un término brasilero. Machucado este término brasilero. Claro. Pero por eso, pero es que ustedes dicen, ya se meten. Me interrumpen. Oye, Felipe. ¡Bobazo! Felipe Caicedo. A la gente le encanta que le mienta. No pudo llegar porque no le dio autorización su club. ¡Su club! ¡Su club! ¡El señor que me está enche... La mujer también es parte de la familia. Aquí está más. ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Vita! ¡Tiembla Pasaje! ¡Tiembla Machala! ¡Tiembla la península del Ecuador! ¡Se viene el cambio! ¿Eh? ¡Juégatela, me dijeron! ¡Juégatela! ¡Juégatela! Vea. Este martes. Faltan pocas. ¿O ya mismo? ¡Ya, ya, 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 ya! En pocos momentos se dará a conocer la Pepa del año. ¡Moisés Caicedo sí será vendido, señores! ¡Moisés Caicedo sí cambiará! ¡Dejaba al bainto de Inglaterra! ¡Pepa confirmada! ¡Lo decimos en Marca 90! ¡Y en este fútbol! ¡Pepa confirmada siempre! ¡Pepa confirmada! ¿A qué equipo se va? ¡Mariado de Inglaterra! ¿A qué equipo? ¡A qué equipo se va! ¡A el Arsenal! ¡Se lo lleva el Arsenal! Sí, porque... ¡Se lo lleva el Arsenal! El Chelsea hizo una oferta por Jorginho. ¡No mierda, carajo! ¿De cuánto estamos hablando? No, el Arsenal es... ¡Giorginho al italiano! Estamos hablando de 90 millones... ¿No? Si se cae... ¡Giorginho juega en el Chelsea! Sí, pero si se cae lo de Moisés, va por Jorginho. El Chelsea. ¡El Arsenal! ¡Ah, el Arsenal! O sea, lo saca el Chelsea y lo lleva. Lo saca el Chelsea. Si Brighton no cede, se va por otro. Si Brighton no cede, se llega a Jorginho. Pero ya es un hecho. Es un hecho. Así que... Oiga, yo sabe que... ¡Papá! ¡Está actualizando la noticia! Yo me pongo de pie, por favor. No hagas muy llorita. Esto que tengo que hablar es muy en serio. Deme la mano. De verdad que lo quiero felicitar, pero lo quiero... No, 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 por favor. Esto es serio. Él anunció hace tiempo atrás, antes de que termine el año, que Fernando Gaibor sería presentado en la Noche Amarilla. ¿Fue presentado o no? Sí, fue presentado en la Noche Amarilla. ¡Forsante! Michael Carcelet jugó o no, ya no jugó en Aucas. Presentado en Aucas también. Sí, señor. No, de verdad. ¿Cómo? Así como... ¡Ponte mi caporte! Así como tiene humo, también tiene verdades. Miller Bolano también. Y eso que no dije... Miller Bolano. Y eso que no dije... No, de Miller Bolano. Miller Bolano también, sí, sí, sí. Y eso lo del polaco no lo dije porque Alfaro me dijo, me vas a dañar la fiesta. Ah, le dije. Yo ya lo sabía. Alfaro me dijo, cuidado, me dañar la fiesta. Puro lero, lero. ¡Me lo dijo en el oído! Pero si yo disparo 20 veces al aire, dos palomas me van a caer, ¿no? ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Nunca se te regó el cuaquer. Bien, bien. Bueno, y nuestra selección, su 20, nuestro Jimmy Brand, lo respaldamos, lo sacamos. ¿Qué hacemos? Hay que respaldarlo. Hay que respaldarlo. Vamos que comienza una nueva historia. ¿Qué hizo este abogado? Esa selección tiene buenos jugadores. En el fútbol ecuatoriano todo es apuro, todo es apuro. Brand no fue un gran jugador. Todo el mundo lo sabe. Pero los que no son grandes jugadores son los que no conocen a Brand. ¿De qué jugaba Brand, Roberto? Volante 5, volante 5. Vea, vea la pepa, vea la pepa, vea la pepa, vea la pepa, por favor. Vea la pepa, acá va a salir ahorita. Acá está el grandote. ¡Confirmado! ¡Confirmado, señor Jimmy! ¡Rechazó! ¡No lo acabo de decir! ¡No, usted dijo al revés! ¡Cállate, chucha, cállate! Este es oficial ya. ¿Oficial? No, no. ¿Lo publica Estadio? Bueno, ahora sí. Por favor, Roberto. Son pedazos de la mañana, mi PHD. Ya mismo son las 12. ¿Puedes dejar hablar a su colega? Mi doctor, perdone mi doctor, perdón. Hay muchas críticas sobre Canis Mino, un ejemplo. Voy a tomar uno de la defensa. Mira, tiene estatura para ser un central notable. Maneja muy bien la pelota quieta. Ha hecho un gol de cabeza. En las dos áreas te cabecea con autoridad. Que necesita un complemento. Bien, le han puesto muchos. Córdoba no dio. Después llegó el otro chico. Tampoco le dio. Bien. Herrera. El lateral sobre la derecha. Tiene buen manejo en salida. Buen manejo. Buena entrega de pelota. Está involucrado en un gol de los importantes. No en gol de goleada. De los importantes. Tiene gambeta. Buena visión periférica. Por el otro costado. Erick. Ese es un tremendo talento. Te amura contra la raya. Roba y va al frente. En el último partido se lo vio más suelto. De ahí, en la mitad de la cancha. San Fernando es notable. Es notable. Solamente hay que acomodar, tranquilizar un poquito. Estos chicos entraron, pero pensando de que... No que el rival es débil. Antes, por el contrario. Creo que agrandaron mucho al adversario. Y eso tiene que, a medida que sigue en este torneo sudamericano, lo cual me alegra mucho. Y lo digo de corazón. Se van a dar cuenta que el monstruo no es tan grande cuando lo ves de cerca. Pero el comienzo es como que agrandaron mucho al adversario. Y no se lo atacaba, sino que se lo respetaba en demasía. Cuerito. Es un goleador. Los goles de cuero, que no son múltiples, son dos. Pero son fantásticos. Ese gol donde va protegiendo la pelota. Y se queda con el lado de adentro, el lado del arco. Es un gol de un nueve de estirpe, señor. Eso no lo hace cualquier nueve. No es un gol de nueve reboteros. Es un gol de un ariete terminal. El primer gol, ese que le entrega a Herrera, que hubo un error de uno de los centrales, de Cueva. Y que da un giro y la pone la pelota al rincón. Eso lo hacen jugadores notables, que tienen intuición a esa edad y perspectiva. Le estoy hablando de esa edad, del sub-20. Es decir, tú ha venido a cumplir este chico 20 años. Y este último gol que lo hace, con dos marcas incluidas. Ahora, no, que son blanditas las marcas. No, son blanditas las marcas. Han ido fuerte contra Cuerito. Y los uruguayos, con marca encima, se hace el espacio para sacar el remate. Y la ubica donde un arquero, que es bueno, ese arquero uruguayo, no la pudo encontrar. Hay jugadores para destacar. Si Mercado es un buen jugador. Es un tremendo talento, al igual que Medina. Cada vez que entra, el caráter central. Mercado es el volante central. No, el de arriba, de volante interior izquierda lo tiran. Lo tiran de volante interior izquierda. Ah, es que está Patrick Sohn. Sí, está Springer también ahí. Es Patrick Sohn delgado. Y Delgado juega por el interior y es una especie armadora. Bueno, a veces tiene un problema de desconexión delgado porque juega más cerca del 9. Entonces queda una amplitud grande. Él tiene que ser un poquito más interior para cubrir al 5. Y hacer un 4-3, así vea. Un 4-3, un triangulito. Cuando se pierda la pelota, recuperar. Tu visión. Tú has comentado todos los partidos de Ecuador. No todos, no todos. Bueno, te prevenido a preguntar. ¿Hay posibilidades de que Ecuador mejore su nivel, su producción futbolística? Ya en el final, donde los rivales son Paraguay, Uruguay. Venezuela, Colombia, Brasil. Pero iniciamos con Brasil y Uruguay. Va a ir, Ecuador va a ir mejorando poquito. Son buenos. Delgado es bueno. Klinger también que es relevo de mercado. Ese es el pelo colorado que va por derecha. Ese es Klinger. Los, los, a ver. Mercado Klinger asisten muy bien. No me he dado cuenta del pelo. Mercado Klinger asisten bien. Ya lo conectó. Los laterales, Herrera tiene un excelente manejo. El otro lateral, Erike, es un marca y tira sobre la banda. Es difícil. No es pasable. No es pasable. El otro, el contención. Zambrano es bueno. El mercado, es buenísimo mercado. Lo que pasa es que el chico cuando le llega la pelota, a veces, nunca lo encima el balón. En primer lugar, recepta la pelota, no le encima, no, no, le llega la pelota y se la entienden caminando. El otro es Delgado. Delgado es muy bueno. Tiene un remate potente. Un remate que sacó otra vez el portero de Bolivia que pudo haber sido gol. Uno de los goles fantásticos. Ahora, el equipo tiene que tranquilizarse un poco. Manejar la pelota, manejar la pelota. ¿Cuál es el problema de Ecuador? Yo lo voy a decir. Empiezan de cero mañana. Empiezan de cero. El problema de Ecuador es que cuando la pelota la tienen mucho los defensores, ahí ya tiene un problema. La pelota tienen que tener a muchos los mediocampistas, no los defensores. Y Ecuador se entretiene mucho con la pelota en la última línea con los defensores. Ese es el inconveniente. Pero si ellos sacaran rápido. El otro le decía que los interiores, salga con uno de los interiores, con Delgado, con Klinger, con Mercado. Y se le va a facilitar el camino. Pero tratan de sacar, jugar entre los centrales. Y cómo es eso si siempre te van dos, el 9 y el 10, o el 9 y el 11, te van contra los centrales. Tienen que sacar la pelota rápido. Demora mucho la pelota en los pies de los defensores, donde hay que tener a poco nada. Esa es la salida. Permítame. Bueno, algo cortito. Dame un segundito, Rifle. Hago esta recomendación y voy contigo. Y preparen novedades, huachito, que ya vamos a despedir. Bueno, Primax y la gran promoción gana más en cada tanqueada de Primax. Ya tenemos 15 ganadores. Ellos tanquearon, participaron y ganaron. 5 Ford Bronco para viajar por todo el país. 5 tarjetas American Express con 1.500 dólares cada uno para gastar en lo que quieras. Y 5 tarjetas Primax como le gusta a Ufredo. Prepago, prepago. Con un año de gasolina gratis para tanquear sin parar. Sin gas. Sin gas. Felicidades a todos los ganadores. Y esperen muchas sorpresas con Primax. Porque este año venimos recargados de sorpresas en Primax. Porque Primax es siempre más. Rifle. Chino, algo que nadie notó de esta selección. Y bueno, yo... Hablas de la Sulbeite. Sí, de seguir lo noté. La selección arrancó con una idea. Idea de posesión. A través de la posesión triangulación. Entre línea. Tercer hombre libre. Salir jugando. Y como el entrenador fue, que es una virtud. Viendo que hay ciertos errores y ciertos desajustes en salida. Donde derrotó muchos jugadores en la mitad de la cancha. A veces jugó con tres. A veces jugó con dos. Se dio cuenta. Y tuvo la virtud de jugarle a Uruguay. 4-5-1. Al farismo puro. Contragolpe. Y de esa manera vino el gol. Y de esa manera tuvo posibilidad de otro gol. A lo que voy es. La virtud de Jimmy Brandt. Es viendo que el plan A no le está saliendo de la posesión. Y a través de la posesión salir de limpio. Pero usó el plan B contra Uruguay. Hasta el minuto 75 le duró muy bien. Los últimos 15 lo sufrió. Tuvo dos o tres aproximación a Uruguay peligrosa. Que creo que ahí hay que corregir cómo se defiende. Tratar de defender los últimos minutos más con la pelota que con el espacio. Y quiero felicitar porque es una virtud. Y se dio cuenta que el plan A de la posesión, de la triangulación, no la encontró. Entonces vamos al plan B. El primer partido de este hexagonal es contra Brasil. Que ese plan B que el otro día contra Uruguay le duró 70 minutos. Lo va a tener que hacer contra Brasil. Ceder el balón. Dejar de salir jugando. Porque la realidad es que los brasileños tienen eficacia pura. Y dejar que Brasil maneje la pelota. Y ser más pragmático. Donde ser más pragmático para mí tiene que jugar. Kringer, Alan Minda, jugadores rápidos que habiliten y que salgan en la transición de defensa-ataque. En velocidad lo más pronto posible. Con menos toque posible. Para tratar de abastecer a Cuero. Creo que eso le va a venir muy bien a Ecuador. Ese fútbol pragmático contra Brasil, Uruguay. Que llegan muy bien futbolísticamente. Agrego a lo bien que analiza el rifle. Que los muchachos están contentos porque ellos sienten que jugando en la altura de Bogotá. Están más adaptados a la altura que al llano. Ese también es un factor interesante. Bueno señores. Parte final del programa. Lo que él no comenta en la redonda, lo comenta aquí. Acá y es una bomba. Tire la luce a cagón. Lo que no comenta en la redonda, lo comenta aquí. Uno de los problemas. Por eso no le paga. No, verdad. Uno de los problemas. Uno de los inconvenientes que tenía que saldar para aceptar la oferta de la Federación Ecuatoriana de Balompié. El tibre Ricardo Gareca. Era que su deseo y voluntad era traerlo como director general de selecciones. A Juan Carlos Oblitas. Pero Oblitas le acaba de agradecer al tibre Ricardo Gareca y le ha recordado que él tiene que cumplir su palabra empeñada. ¿Hasta cuándo usted vio lo que me dio? No, no. Hasta el 2026. En Perú. En Perú. Así que eso obvia. Con la Federación Ecuatoriana. Así que eso obvia. Lo de Bernuncio. Lo de Bernuncio. Y queda pues facilito. Lo de Bernuncio. La posibilidad de que Ricardo el tibre Gareca llegue a Ecuador. Es más, me acaban de confirmar en el extranjero que ya la documentación de la ecuatoriana. Llegó. Reposa donde el señor Mario Cuppelli. ¿Quién es Mario Cuppelli? El representante de él. No, el representante. No, él está diciendo. Es el abogado. Es el abogado de Ricardo el tibre Gareca. Y en este momento el rifle vio toda la conversación. Por eso yo me perdí 20 minutos. Yo lo vi que conversamos. Y el rifle me veía y me veía. Yo también. Ya dice, ya está. Muy bien, muy bien. Pero Cuppelli me dijo. Por el momento, no sé de a dónde ustedes han sacado esa información. Pero amigos internacionalmente me dicen. Ya está en el bufé del abogado Cuppelli. Él niega. Pero sabemos que están revisando todas las letras menudas para ya poner su rúbrica. Decirle, Ricardo, está ok el contrato y vaya usted para Ecuador. No, no puede llegar. Pero la voluntad de Oblita no es lamentablemente como era el deseo del tibre Gareca de acompañarlo a Cuppelli. Él va a cumplir su contrato con la federación Perón hasta el 26. Pero te pregunto, Wachito. ¿Y eso no le va a restar posibilidades a Gareca de que no te den? No, 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 no. Buscarán otra opción. ¿Yo sabe lo que haría? ¿Yo sabe lo que haría? Lo vuelvo a traer a Chélico. Yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, por supuesto. Pero no lo va a traer. Pero Chélico ya le tiró. ¿Y eso qué tiene que ver? Está por debajo de él. Napoleón decía, a mí nadie me puede obligar a pensar hoy como pensaba ayer. Ya. ¡Estás hablando huevadas, pues! No. ¡Hoy! El que se pasó una semana hablando pochada. Fuiste tú, hermano. ¡Pucha! Todo Guayaquil te ha reprobado. Tú bravuconadas. Pocho, cálmate. Pocho, cálmate, hermano. No soy un fifirichi como tú. Hermano. ¿Qué pasa, pocho? Esto es ser fifirichi. Tal vez, Evito, cálmate. Tal vez, sí, tal vez. Tener el estómago plano. ¡Más le estrés atado de cangrejo! Bien puesto, no tetón ni panzón. Ok. Aymar, Penilla y el Chiqui Guerrero ofrecidos a Guayaquil City. ¡Aló! Pero el Chiqui está por Perú, pues. Ahí está, pero parece ser que... En serio, creo que estaba. Incomodidad. Fueron ofrecidos a Guayaquil City por su agente. El Chiqui, Aymar y Penilla. De la fiesta amarilla estuvo Daniel Morón, gerente de Colo-Colo, y Juan Carlos Mujica, gerente de Millonario. Al parecer, estas instituciones, el uno colocó lo que fue el que impulsó las noches en Sudamérica, quiere mejorarla y el otro quiere llevarla al territorio colombiano. Jorge Vergara fue, a ver, antes de despedir, permíteme con Esteban Ávila y con Ufredo Borbora. ¿Iba a decir algo? Sí, iba a decir, o sea, que no estaba... ¿Iba a hablar, cuento o no? No, 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 es más que todo lo que... No, si esa es la misma fuente que tiene mi compadre, nunca le pregunto el tema de eso. Cuando yo dije de que Ricardo Gareca quería traerlo a Juan Carlos Oblita, al ciego, y mi PHD lo dijo, que era verdad también. Sí, pero al final lo dice guacho. O sea, ahora, claro, él como peruano va a decir, me quedo en mi selección, ¿ya? Y allá manda. Y entonces nace lo de Bernuncio y lo otro... ¿En serio? Ya listo, don Fredito. Oiga, pero Bernuncio, ¿qué experiencia tiene? Yo lo traigo a Chélico nuevamente. Esteban Ávila, bueno, lo que hoy dijo Guachito, usted mañana en La Redonda lo va, pero a difundir por todos lados. Me entero. Carlos Víctor. El señor Cumpeli dice que él no tiene documentación, a mí me dicen que sí la... Carlos Víctor, usted lo traería a Chélico para que siga trabajando en las divisiones que él... Sí, yo sí. Yo lo mismo, yo lo mismo. Yo no me hago problema. Sí, vea, yo los cojo. Usted es Chélico, profesor. Yo sé que tú algún es abrupto conmigo, pero usted tiene todo mi apoyo. Pero vamos a ver si acepta Juan Carlos. Digo este... ¿Cuál Juan Carlos? Digo no, pero vamos a ver si acepta Ricardo Gareca, por esa disculpa. Claro. Claro. A ver, ya. Porque fue muy duro, Chélico. Guachito, quiero que ustedes nos concedan el honor de despedir el programa con Esteban Ávila. Señor Esteban, el bueno, cierre el programa. Págueme, págueme. Y ya págueme lo que... ¡Ey! ¡El radio! ¡El radio! Ya, mismo 31, el radio, fin de mes. El Evo Cateña, bien agarrado. Ah, el radio, yo pensé que estaba pidiendo un diario. No, no, el radio, el radio, el radio. Ah, ya. Ya se gana, ya se gana. Parece que le han puesto las gafas que tiene el look de un payasito. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. De un payasito imitador que había en una radio importante. Como el payasito Spony, más o menos. Estás hablando, güey, va. Como el payasito Celerón. Nos vamos, señores, gracias. Un abrazo para todos. Esto fue, esto fue. ¡Sabeza Nacional y Miel. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Chao, chao, ya está! ¡Se le va a elevar a este gordo con las tetas y la panza! ¡Atenti, Ecuador, atenti! Todos tienen perro muerto. Todos. ¡Vale, p***, tíjole de puta! Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Toy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! ¡Vengo a presentarles la luz al final del turno! ¡Yo soy el que mejor juega! ¡Cuántas veces no lo golié! ¡Venga, no, hombre! ¡Y sigan haciendo show! El año que viene van a terminar jugando con las vacas. ¡La única y verdadera cadena nacional y mundial! ¡Tío, tío, tío, tío!